Hola que tal mi gente bienvenidos una vez más a cocinando con francis en esta ocasión le voy a preparar unos domplines con bacalao guisado para esta receta vamos a utilizar 350 gramos de harina de trigo un poquito de aceite sal el bacalao crema de tomate un pimiento verde y unos rojos un poco de cilantro 2 cebollitas rojas un cubito de gallina o lo pueden utilizar de pescado también y un poquito de mantequilla empezamos preparando la la masa para los domplines de una harina aquí damos un poquito de aceite un poquito de sal la mantequilla yo la había derretido previamente derretí la mantequilla se la ponemos también y le agregamos un poco de agua listo ahora amasamos una vez que la masa ya esté bien amasada la dejamos reposando unos 15 minutos y vamos a preparar mientras tanto el guiso de bacalao para la preparación del bacalao para el guiso de bacalao lo vamos a hacer en un sartén bien caliente ponemos un chorrito de aceite y ponemos la cebolla y los pimientos también cuando me enfocamos a perder ese Ja se va a acercar que tal cosa importante que iban a decir a qué el bacalao que compré ya está previamente hervido y desalado no tiene sal así que en otro caso imagino que el proceso sería diferente que tendría que desalar el bacalao hirviéndolo en agua pero en mi caso lo compré ya previamente desalado y cocido vamos a esperar unos cuantos minutos para que los pimientos y la cebolla se cocinen un poco y bueno luego de varios minutos cuando la verdura ya está bien un poquito cocida ponemos el bacalao vamos a agregarle un poquito más de aceite y aquí lo vamos a mantener moviendo la fuego alto despacito vamos a agregarle el cubito de pescado y también el cilantro ahora agregamos la crema de tomate y le vamos a echar un poquito de agua a a le a Luego de esto, le bajamos el fuego, fuego medio, a fuego medio, y lo tapamos y esperamos unos 8 o 10 minutos. Mientras tanto, vamos a darle forma a los domplines y entrarlo en agua hirviendo con un poquito de sal y aceite. Bien, aquí tenemos la masa, la tenemos reposando. Ahora vamos a dar de forma a los domplines. Y listo, aquí lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es que estos domplines los vamos a poner en una olla con agua caliente, con sal y un poquito de aceite. Aquí tenemos ya la olla con el agua hirviendo para echar los domplines. Vamos a echar un chorrito de aceite para que no se peguen los domplines y un poquito de sal también. Luego introducimos los domplines. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a dejar hirviendo unos 10 minutos o 15 minutos para que se coza bien los domplines. Lo tapamos. Mientras los domplines se están cociendo, estamos viendo cómo va quedando el guiso de bacalao. Miren que bonito. Lo movemos despacio para que no se lo desbarate en el bacalao. Recuerden que le había dicho que este bacalao yo lo compré desalado y previamente cocido. Yo lo voy a probar para ver si le hace falta un poquito más de sal. Si en mi caso le voy a echar un poquito más de sal. Para que quede bien sazonadito. Miren. 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 Masulares. Emente la minera dengan�II o candidate abanar y las sombrinas de5 que se caminaba la opção. Miren. 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 vamos a taparlo y dejarlo unos minuticos más y bueno mi gente después de haber tenido los domplines unos 15 minutos hirviendo ya me imagino que están vamos a hacer una prueba tomamos uno cortamos y si efectivamente ya están, mira que bonito ya están listos, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a entrar los domplines en el guisado de bacalao bueno abrimos el guisito y entramos los domplines miren que lindo es eso esta receta es super fácil y muy rica rica en carbohidratos por lo menos un poquito ahí miren que pinta tiene eso, esta bien bonito rico ahí tenemos listos ya los domplines con bacalao espero que les haya gustado mi receta señores como siempre les digo suscribanse a mi canal para que sigan viendo más recetas denle like comenten señores nos vemos en el próximo video y y y y Gracias.